En este módulo trabajaremos o analizaremos los datos bidimensionales desde el punto de vista de la teoría de la regresión y está estructurado en cinco lecciones. En la primera lección dedicada a la introducción recordaremos algunas nociones ya vistas y avanzaremos qué es lo que se verá a lo largo de este módulo. En la segunda lección nos centraremos en la regresión lineal mínimo cuadrática. En la tercera la utilizaremos para hacer predicciones y veremos cómo se puede analizar la fiabilidad de las mismas. En la cuarta hablaremos de la relación entre la correlación y la regresión lineal y en la quinta, titulada síntesis, haremos un resumen de lo que hemos visto a lo largo del módulo y veremos algunos ejemplos que nos permitan fijar los conceptos analizados.